En la sentencia del caso Maya Gatchiquel de Zumpango y otro versus Guatemala, la Corte se expresó sobre las violaciones al derecho a la comunicación comunitaria y el pluralismo mediático de comunidades indígenas de Guatemala, que históricamente se han visto excluidas del acceso a los medios de comunicación. La Corte resaltó la importancia del pluralismo de los medios de comunicación. El Tribunal indicó que los estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garantizan el pluralismo de medios o informativo, en las distintas áreas comunicacionales, tales como la radio. La Corte ordenó una serie de medidas de reparación de los derechos violados. En este caso, se ordenó al Estado a que adecúe su normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas. Luego de emitir la sentencia, comienza el proceso de supervisión de cumplimiento, en que la Corte analiza si el Estado está cumpliendo con las medidas establecidas. Las sentencias de la Corte constituyen la jurisprudencia del Tribunal y sus estándares son aplicables para todos los estados que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos.